Autoridades de la Organización Panamericana de la Salud se mantienen vigilantes ante el rebrote de COVID-19 que está ocurriendo en las Américas. En la semana pasada se registraron más de dos y medio millones de casos nuevos de COVID-19 en la región de las Américas. Es más de la mitad de todas las infecciones mundiales. En el mismo periodo, 42.000 personas de las Américas han perdido la vida por razón de la pandemia. Este aumento constante de casos es prueba grave de que el mundo no está logrando controlar este coronavirus. De hecho, en demasiados lugares, las políticas públicas no son congruentes con la severidad de la situación y muchos de nosotros hemos relajado las medidas de control que sabemos funcionan y que nos han y que sabemos que son eficaces y las cuales nos permiten estar sanos y mantener los hospitales funcionando hasta ahora. Me inquietan en especial las próximas semanas en toda nuestra región, especialmente en América del Norte y del Sur. Muchos hospitales están operando a máxima capacidad o han llegado ya casi a ese punto. Los informes de Manaus en Brasil ilustran lo que ocurre cuando un sistema de salud carece de capacidad suficiente para adaptarse a acomodar la velocidad de nuevas infecciones. En el caso de Nicaragua, la OPS informó que ya se ha presentado el plan de vacunación de la población. En cuanto a la llegada del anticuerpo, aún está el proceso de ajuste respectivo. Nicaragua es uno de los países que presentó el plan y respecto a la llegada de las vacunas, el número de dosis y los tiempos, son aspectos que se están discutiendo hoy en la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS. Nicaragua a la fecha registra un total acumulado de 4.953 casos positivos de coronavirus. En la última semana ocurrieron 52 contagios y solamente un fallecido, según el Ministerio de Salud. Marcos Medina, Noticias 12.